Aquí no hay pasteles de cumpleaños, solo me acompaña mi gente, andan conmigo mis hermanos ¡Woo! Hoy es mi birthday niñas, it's my party Estoy muy contenta, muy contenta porque hoy cumplo 33 años ¿Verdad que no maricé? ¿Verdad que no? Yo sé que no Hoy cumplo 33 y vean el regalo que me dio mi esposito hoy Bueno me dio muchos pero este es uno de ellos, mi favorito Uno de mis favoritos, este es los que me dio Es un bolso valenciaga, vean lo que hermoso, que bello Y es el único que llevo aquí a Guadalajara y es mío, lo tengo, lo tengo ya Y vean mi vestido de Bershka, me costó 650 pesos, es como de vinil y dije ese vestido es como el cumple Vean mis zapatillas, obviamente suela roja Zapatillas suela roja Casi me caigo Y pues ya, solo quería mostrarles mi outfit y decirles que estoy muy feliz porque hoy cumplo 33 años Hoy cumplo un año más de vida Y pues ya me voy ¡Los amo mucho! ¡Los amo mucho!